Hoy en Más Calidad de Vida, conozca cuáles son los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Los factores más importantes que se han estudiado hasta la fecha son el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, los trastornos del colesterol y, por supuesto, también el género, es decir, los hombres tienen mayor exposición a tener problemas cardiovasculares que las mujeres. En Chile, la enfermedad cardiovascular es responsable del 20% del total de fallecimientos, constituyendo la primera causa en hombres mayores de 35 años y mujeres mayores de 50 años. El paciente que al mismo tiempo de ser diabético es fumador, es hipertenso y tiene antecedentes cardiovasculares en su familia. Estas personas son habitualmente las que más concentran los accidentes vasculares y cardíacos y, por cierto, esto va acrecentándose a la medida que pasan los años. Sobre 60 años empieza a existir mayor frecuencia de este problema. La enfermedad cardiovascular se asocia con un exceso de colesterol en la sangre, el que se deposita en las arterias e inflama sus paredes, dificultando el flujo sanguíneo. Lo más importante es la prevención dentro de las enfermedades cardiovasculares. Esto se hace con exámenes de control y rutina con el médico tratante, con el médico cabecera o con el cardiólogo, con el fin de detectar aquellas patologías que al inicio no dan muchos síntomas, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión, el otro tono de colesterol. Cuantos más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad del corazón. Por eso el cambio de hábitos y la prevención son relevantes. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Existen dos tipos de factores de riesgo cardiovascular, no modificables y modificables. Dentro de los no modificables están la edad, el sexo y los antecedentes familiares. Lo más frecuente que les pasa a los pacientes que no se controlan, que sea porque no saben o porque lo saben, pero no se quieren controlar, es tener un evento cardiovascular. Le hace un infarto cardíaco o ataque al corazón. Es una manifestación probablemente más común de los factores de riesgo cardiovascular. Por su parte los factores de riesgo modificables son hipertensión, niveles elevados de colesterol, diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, estrés y consumo de alcohol. El paciente se le examina desde el punto de vista del examen físico, se ve que no tenga hipertensión, que no tenga problemas pulmonares y esencialmente también exámenes de laboratorio para detectar el colesterol y otros problemas que pueda tener el enfermo esencialmente también diabetes. Toda persona sobre los 20 años debe controlar su presión arterial y nivel de colesterol, mientras que las mujeres mayores de 50 años y los hombres sobre los 40 deben hacerse un chequeo anual. Los países y las instituciones de salud a nivel mundial se han preocupado de disminuir los eventos cardiovasculares, precisamente con campañas dirigidas contra la hipertensión, contra el tabaco, para un mejor manejo de la diabetes y eso ha redundado en una clara disminución de los eventos coronarios y los accidentes cardiovasculares. Continúe con nosotros en más calidad de vida, conociendo sobre los factores de riesgo cardiovascular. ¡Gracias!